Buenas tardes, vamos a dar una nueva sesión de academia de la INA, que va a ser el último día de este curso, en la ciudad que le he dado los exámenes y después está la gente muy ocupada. Bien, hoy tenemos un tema realmente interesante, que son los proyectos arquitectónicos universitarios. Estábamos ahora comentando que es una pena que el número de personas pues hoy he bajado un poco, pero realmente los que seáis me parece que será muy interesante. Le tenemos a Basile Tobía, que es arquitecto, profesor además de la escuela, y le va a presentar y va a ser el moderado Luis Berger, que es también profesor de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura. Luis, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Yo me incorporo a la escuela en el año 76 y en la interfacultad, es como primera sede del centro, ocupamos los pasillos, ocupamos los seminarios, los várteles. Fuimos poco a poco creciendo ahí dentro hasta que ya no podíamos estar. Y entonces la escuela decidió, don Federico José Mateos, que ya hablaba de la zaraboz, de los campos deportivos, que era de unos pequeños, bueno, no sé, un banco, un ser mediterráneo, que nos vendían a metro, a pesita al metro cuadrado, pero una operación especulativa y no se posee literal. En cambio aquí ofrecieron estos terrenos de la CUT, que habían sido expropiados por el Ministerio de Vivienda, y entonces nos salió el concurso de orientación, se adjudicó a unos arquitectos, luego salió el edificio de la escuela, se adjudicó a otros, y se hizo este edificio con crisis. Con crisis quiere decir que la empresa adjudicataria hizo una baja temeraria, al cabo de un año y medio quebró y pararon las obras, y luego para seguir las obras, pues pasaron varios años, y gracias a un colectivo de ingenieros de la profesión de la construcción, pues se pudo hacer una cooperativa extraña para poder acabar la obra y ponerla enseguida. Entonces nos vinimos a este centro en el año 86 con una organización inicial aquí en GENTE para poder, digamos, tener un acceso más o menos digno. El proyecto inicial se había recortado, había, en vez de cuatro módulos que hay ahora de departamentos, había tres más en la parte de atrás, donde estaba el 3A, el instituto, había tres módulos más, pero por la crisis económica que había, pues se recortó. Entonces nos quedamos con lo que teníamos y conmigo. Luego se implanta el ITA, bueno, ya viene la autonomía y se implanta el ITA en nuestros terrenos, pero como todo era la DGA porque había sido transferido, nos tenemos que callar y la DGA hace lo que quiere con la organización y con los terrenos y con el ITA y con nosotros. En principio, como el ITA iba a ser una extensión de la escuela, no se pensaba cómo eran los laboratorios de Torrontegui de Bilbao, pues nos pareció bien, no contestamos, pero luego se vio que aquello no era el Torrontegui, sino que era otra cosa. Entonces hubo conflictos con Francisco Sánchez, secretario general de Industria, porque él creía que todo era suyo y evidentemente la organización lo había pagado el Ministerio de la Vivienda, o sea que no era todo suyo, sino que, bueno. Entonces es un poco la historia de la escuela. El primer ITA. El segundo ITA empieza en el año 92, cuando llegamos al doctorado nuevo, después de que el profesor Camarena había dejado ese rector, llegamos con el profesor Badiola y me dice si quiero ser vice-rector de infraestructuras y servicios. Entonces, evidentemente, es un rector personal, le digo que sí, y ahí es donde aparece ya mi contacto y mi colaboración con el conferenciante de hoy, que es el doctor Tobías, zaragozano, como yo, estudio en los Escolapios, luego en Barcelona, como él también, en la Politécnica de Cataluña, él acaba en el año 67 y ya empieza su vida laboral. La primera obra que dirige en la Universidad de Zaragoza es a través de Santiago Hernández Ibáñez, el antiguo profesor de resistencia de materiales de la escuela, que había entrado junto con el profesor Villar, ambos eran ingenieros de caminos, y daban resistencia a materiales, y entonces a través de él, que ya había sido el anterior vice-rector, había ya contactado con Marcílio Tobías y ya habían hecho algunas obras, como era, en principio eran los laboratorios que hay en la Escuela de Ingeniería Técnica Antigua, en Colombia de Aragón, pues un anexo que se lo hizo, aquello fue una construcción también en un régimen de cooperativa, que entonces yo creo que la labor del abierto fue mayor porque ya no era solamente el diseño, sino que había que construir aquello, y luego ya hace dos obras que son realmente impactantes para la universidad, que es el pabellón polideportivo, y también la escuela de enfermería. Entonces, más o menos, era una época muy dura, pero hay que decirlo, y nos situamos en una época. Las obras últimamente las hacía el Ministerio de Educación, y entonces había un arquitecto del Ministerio de Educación, que a veces estaba en Madrid, y a veces no se sabe dónde, y la prueba está que los últimos edificios del Ministerio es, por ejemplo, el edificio de Matemáticas, la Facultad de Ciencias, que lo ponen al revés y sin la obra. Entonces, para ponerlo aquello en funcionamiento, hubo que hacer, digamos, bastantes obras complementarias, y eso es para la gente que diga que la autonomía no es buena, pues evidentemente el ejemplo es que lo que está más cerca, se posibilita más el acceder al diseñador y al cambio de proyecto o al cambio de cualquier, digamos, obra que haga falta una modificación. Entonces, nos cogió una época, primero, que había un crecimiento enorme de alumnos, se nos quedaban cortos los espacios y no teníamos dinero. El Ministerio no nos hacía obra porque era al final de la UCD, en que es hace dos años, no estaba claro que iban a hacer el traspaso de las enseñanzas, pero no se traspasaba, dependíamos de los planes crudianales del Ministerio, y era un conflicto al principio de cómo podíamos enfrentar obras en la Universidad. Llegamos al principio de, cuando me incorporo, hay dos problemas más grandes. Uno es la facultad de Derecho, y gracias a la presión del profesor Ramírez, que era el decano de Derecho, y a la Universidad conseguimos que aquella obra fuera prioritaria para poder acabarla. Evidentemente el edificio señorial había sido la sede del doctorado de la Universidad hasta que hubo el pabellón de facultades, la zona anexa, pues anteriormente estaba todo en Derecho, dentro de lo que era el decanato, o sea, había también el Rostral, estaba ahí todo junto, en la facultad de Derecho, y eso era un edificio que teníamos estima y queríamos darle el empaque que tenía. Entonces, ese fue el primer reto. El segundo reto fue cuando ya parece que el dinero, que fue un poco mi labor, fue buscar el dinero, engañar, no, que las autoridades, digamos, de la autonomía asumieran que la universidad era suya, cosa que todavía en papeles no lo tenía, entonces no querían saber nada. El problema es cuanto menos mejor. Entonces, el coger al presidente de Iroa y enseñarle, pues yo me acuerdo que en Derecho hicimos un álbum de fotos, un book, para darle la vara cuando venía por algún sitio, y al final, cuando cambia el gobierno, que viene el gobierno de Derecho, y al final, lo marco, entonces es cuando nos dan dinero. Me dan dinero para hacer más. Entonces, aprovechamos que Brasilio es un fenómeno proyectando y hacemos obras necesarias. Pensad que habíamos, en aquella época, teníamos unos 43.000, llegamos en el 96, cuando yo me fui de vicerector, a 45.000, 46.000 alumnos. Ahora tenemos 30.000, y mucho más espacio. O sea que, que veáis un poco la diferencia con la necesidad de espacio. Bueno, habíamos hecho aulas, el aula de las vacas en veterinera, pero una nave, una cuadra, la habíamos transformado en aula, habíamos hecho en un gimnasio que había en la Universidad de San Francisco, habíamos hecho de un gimnasio también dos aulas, ahí metimos a estadísticos y más lo que podíamos, habíamos transformado todo lo que podíamos que hacer aulas, y ya no teníamos más espacio, entonces nos vino de pedillas, el que tenía dinero, y entonces hubo dos obras prioritarias en Zaragoza, que eran las curades sociales, que entonces a Brasilio había hecho ya una especie de pre-proyecto, y hubo que transformarlo para darle más espacio. Evidentemente el dinero era escaso, y dijimos a Brasilio, a Brasilio, ideátelas como sea, pero haz una escuela a mitad de la región, es decir, más espacio, y por el mismo pedido que teníamos. Entonces Brasilio se esforzó y sacó ahí unos subterráneos más o menos bonitos, con luz directa, y la verdad es que, y bloque, que hay pocos edificios en la Universidad con bloque de construcción, bloque grande, entonces solo una idea de las restricciones económicas que había en aquella época, y ahora sí es un edificio bonito, digno, y que también fue un prendeado. El siguiente reto fue, la biblioteca de Económicas, Económicas se había creado en el hospital a lo de Paranifo, y entonces había que hacer una biblioteca. A mí me dolió mucho tirar el pabellón de anatomía que había al lado, que era un pabellónito pequeño, muy bonito, y que era también de Marlavena, y que a mí, la verdad es que me dio mucha pena, pero las circunstancias mandan, y se hizo ahí una biblioteca que Basillo diseñó ahí un espacio nórdico, que vivo yo, con un techo ahí muy, no sé si habéis estado con alguno de los que se enseñó en la biblioteca, me da gusto a este lado de mi estudiante, os pongo, no me dio a mi poder estudiar otra vez ahí, pero podría haberlo hecho. Y la verdad es que ese edificio, digamos, Basillo ahí se esmeró mucho, y nos dejó un legado para la posteridad, y yo creo que para mí es el edificio más logrado de todos los que hizo en mi etapa, luego ya se ha superado. Luego nos planteamos ampliar el campus de Arturo. Entonces estaba a la salzón del director en el centro, Manuel Doblare, y con Manuel Doblare, pues llegamos a un acuerdo de que Basillo fuera el arquitecto de esa ampliación. Entonces empezamos con el primer edificio, porque Basillo ahí pensó cómo darle empaque a la entrada, el estanque similar al de San Francisco. Entonces son ideas todas de Basillo. La verdad es que hizo, lo resolví bien, y luego ya, yo ya me quedé con todo el dinero atado ya, ya sufrí bastante, porque era una época de crisis y de crecimiento contigo de alumnos, y de dar desacomodo. Y entonces no había, era como ahora, no digo peor, no, pero vamos a ver, como ahora. Y la verdad es que ya todo el carrilado ya ha sacado, digamos, mi colaboración en el vicerrectorado de, después de cuatro años de sufrir, evidentemente, porque había que decir que no a todos los profesores que venían con ideas. A ver, además de esto, pues entre los que estaban ganados, se hicieron, bueno, pues en Huesca, en Perú, en FI, que ahí hubo también una cantidad de obras enorme, siempre contamos con el apoyo de Tobías. Bueno, Tobías tiene varias cosas que a mí la verdad es que me gustaban, es que los dos somos nórdicos, es decir, que el diseño nórdico nos gusta mucho. Ya veremos luego cómo Tobías no sabe usar el compás, ya veremos luego, porque yo creo que se le ha olvidado el compás con el sistema. Pero otra cosa que le gusta mucho es el interior, la luz, y ya veremos en todas las obras que hace Tobías cómo la luz es una idea fundamental. Bueno, nos hemos dejado el pabellón de profesores de Haka, que también ahí fue un diseño interior de Tobías, la verdad es que ahí es, digamos, un estudio nórdico, porque aquello da gusto, uno parece que está en Suecia, ¿no? Más que en Haka, pero la verdad es que fue brilloso. Y ahí ya, digamos, que quedamos ya como grandes amigos, colaboradores y amigos, luego hizo más obras, evidentemente. De las que hicimos, la verdad es que la mayoría fueron premiados, yo me quedaba asombrado de cómo el diseño va a haber sido, y digo, sí, está bien, pero yo me quedaba diciendo, ojo, vaya joya que tenemos aquí, y qué cosa que hace, tiene un reconocimiento nacional e internacional. Y eso, como universidad, de alguna manera, tiene su, no sé, su orgullo, ¿no? Hemos hecho obra que realmente, con unos precios, en la mi época, la verdad es que éramos rácanos porque no teníamos dinero, entonces íbamos un poco a engañar a los constructores para que nos hicieran más obra que menos dinero. En el caso de Sociales, es un ejemplo de que ahí se cogieron los dedos, pero como era ACS, la empresa, pero como querían hacer más obra, la opinión que hacían en Aragón, pues tragaron y no nos vieron mucho mal, hicieron una obra muy buena. La verdad es que fue muy barata y el resultado es estupendo. Entonces, yo, con teorías, ya, la verdad es que siempre que me pido colaboración, yo he conseguido un amigo, es una persona excelente, y ahora la escuela, que lo ha recuperado, o que ya ha empezado, además, es un triplo conferenciante en múltiples escuelas de arquitectura, yo creo que en toda la del país, del Estado, ha estado ahí dando sus charlas y sus cursos, entonces ahora ya es una joya que hemos fichado en la escuela de Zaragoza, y espero que por muchos años, y que ahora ya tiene su momento para explicarnos realmente qué piensa o qué ha hecho o qué ideas tiene de futuro en esta arquitectura del momento. Bueno, así, yo, ¿cuánto quieres? Bueno, gracias a Javier y a la escuela por invitarme a la escuela, y bueno, pues, pues, Luis, por estas cariños y palabras, en fin, que te he dedicado a la amistad que tenemos ya en tantos años. Bueno, yo la verdad es que cuando me invitó Javier, pensé un poco, o me habló de cuál podía ser el tema, y al final, bueno, pues, opté por hablaros, esto tarde, pues, un poco, fundamentalmente, de ese recorrido que ya ha empezado a esbozar Luis, que justamente, yo creo que este año, vamos, haciendo la cuenta para atrás, pues, casi se cumplía como los 25 años, casi, ¿no?, o más o menos, en torno a los 25 años de cuando empezamos, pues, un poco, este proyecto al que se refería Luis, que fue un poco el primer proyecto importante para la universidad que era la escuela de enfermería, ¿no? Entonces, bueno, esta tarde, la verdad es que pensaba hacer un recorrido rápido por algunos de estos proyectos un poco más antiguos, me pensaba extender un poquito más, si da tiempo, que no sé si lo dará, para hablar de algunos proyectos más recientes, más recientes, tal y como estamos en estos momentos, significan hace 3 o 4 años, ¿no?, no os penséis que es de hace poco, ¿no? Y luego pensaba empezar un poco, siempre estos comienzos son peligrosos, porque, bueno, pues, empiezas a ver con las obras maestras, luego enseñas las tuyas y la diferencia es tremenda, ¿no? Pero bueno, realmente lo había pensado así y así es que lo voy a hacer, ¿no? Bueno, pensaba empezar enseñándoos, bueno, pues un poco hasta qué punto la arquitectura universitaria, pues, ha tenido un papel importante, ¿no?, un papel fundamental en la arquitectura moderna, ¿no? En la arquitectura moderna, y entonces pensaba enseñaros rápidamente, bueno, algunos ya los conoceréis de sobra, pero bueno, me parecía interesante estos 3 ejemplos, 3 ejemplos corresponden a 3 situaciones distintas, 3 arquitectos distintos, 3 ubicaciones distintas, ¿no? Pero que de alguna forma expresan otros tantos modelos, otros tantos artétipos de cómo afrontar el tema de un campus universitario, ¿no? Bueno, el primero rápidamente es el famoso proyecto de Mies van der Rohe, el gran arquitecto alemán que a los 50 años, más o menos, emigra a Estados Unidos, Mies había hecho ya en Europa, como sabéis, el pabellón de la Exposición de Barcelona, la famosísima Casa Tugendas, había sido director de la Bauhaus en Weimar, y, bueno, ya a los 50 años emigra a Estados Unidos y recibe, por un lado, el encargo de hacerse cargo del Departamento de Agricultura del Armon Institute, que luego dará origen al campus, al Instituto de Tecnología de Illinois, y también el diseño de lo que acabará siendo el campus del Instituto Tecnológico de Illinois, en el Southside de Chicago, un campus no excepcionalmente grande, bueno, esto sería un poco, pues, el dibujo canónico de Mies van der Rohe, luego la realización posterior, pues, tiene algunos cambios, bueno, creo que me interesaba verlo para ver un poco este concepto de campus urbano en los suburbios de, bueno, en el Southside de Chicago, en el que Mies, bueno, pues, haciendo uso de esa condición un poco neoplástica de su arquitectura, traslada esa condición o esa concepción neoplástica a la forma en que organiza esta serie de volúmenes de los diferentes edificios universitarios en los que se produce, ya veis, con volúmenes paralipipéricos sencillos, esa relación entre el interior, entre los propios edificios y los espacios que los circundan, ¿no? Bueno, este sería el famoso dibujo del campus, que luego, como os he dicho, tiene algunos cambios, algunos importantes, entre ellos, pues, por supuesto, la ubicación aquí del que sería el gran edificio, el campus, que no es otro que el Crown Hall, la Facultad de Arquitectura, ¿no? Bueno, estos edificios a lo largo de los años 50, de los 40 y los 50, Mies, pues, va un poco ensañando, pues, toda esa sintaxis que luego utilizará en todo el desarrollo de su gran arquitectura americana, realizada prácticamente hasta su muerte, ¿no? Que, como os he dicho, pues, culmina en el gran edificio del Crown Hall, en el que, bueno, pues, Mies experimenta esa condición del espacio universal que luego hará exensivo a uno de los otros edificios, incluso en el último de sus grandes edificios, que es la Galería Nacional de Berlín. Bueno, una situación completamente distinta es el campus que Álvaro Alto, otro gran arquitecto, bueno, Mies, pues, nace en el 87, 88, si no recuerdo mal, Alto nace en el 98, ya pertenece a la siguiente generación, Alto realiza, gana en el año 49, el concurso para el campus tecnológico de Otaniemi, Otaniemi, una pequeña zona situada al oeste de la ciudad de Helsinki, en la que, bueno, pues, en la misma época, más o menos, se estaba construyendo la nueva ciudad residencial de La Pioca, ¿no? Bueno, Alto gana el concurso en el 49 con un lema, AVE, Alba Mater, Molitud y Te Saluta, y, bueno, pues, esta propuesta de Alto va experimentando también sucesivas reacciones, no es hasta principios, finales de los 50, principios de los 60, cuando empiezan a construirse algunos edificios, algunos, los que veis aquí más oscuros, de la mano de Alto, otros más claros, realizados por diferentes arquitectos, en los que, Alto, por un poco en situación, pues, algunas de las cuestiones que ya había utilizado en arquitectura residencial, la forest de Newtown, esa ciudad en el bosque, y, de alguna forma, pues, el campus de Otaniemi, viene a establecer, pues, esa condición casi de campus, establecido en una zona boscosa del oeste de Helsinki, y, ya veis, pues, con este magnífico, este famoso edificio, el ejido principal de la Universidad de Otaniemi, en el que, bueno, la pieza un poco singular, que es la gran aula magna, con el anfiteatro interior y el anfiteatro exterior, va estableciendo un poco el elemento central, a partir del cual se articulan, ya veis, estas construcciones interesantes, con esta concatenación de edificios organizados en torno a patios abiertos, patios cerrados, que culmina con esta U en la que se sitúa la escuela de arquitectura, ¿no? Bueno, bueno, curioso señalar cómo, bueno, pues, todo el edificio principal del campus de Otaniemi, este, ya veis, pues, organizado con cubiertas de cobre, un ardillo magnífico, bueno, cuando llega a la escuela de arquitectura, este elemento unido al conjunto principal, bueno, pues, ahí, a alto, utiliza el mando de cargar. Bueno, bueno, otro ejemplo, y con este a cabo, esta visión un poco, pues, que prácticamente va concatenando estos grandes conjuntos universitarios con una separación de 12-15 años, es el concurso que gana un equipo de arquitectos, Candilis, Josip Woods, arquitectos de diferentes orígenes, indígenes, irlandés, americano de madre irlandesa Woods, francés de madre rusa y griega, Candilis, Josip, que es un arquitecto serbio, bueno, ellos coinciden en París y en el año 63 ganan este conjunto para la Universidad Libre de Berlín, que se sitúa en el municipio de Dalen, una zona suburbial situada al sur de la ciudad, en la que, bueno, pues, veis un poco, pues, esta, bueno, singular fotovontaje de la época en la que la maqueta de la propuesta ganadora, bueno, pues, con este gran, digamos, planteamiento megaestructural casi, se asienta sobre un municipio, sobre un término residencial como es el de Dalen, ¿no? Bueno, este ejemplo de la Universidad Libre de Berlín, que dio origen, pues, un poco a toda esa familia de los mad buildings, de esos edificios estera, con un crecimiento prácticamente, a veces, con un planteamiento de crecimiento hasta cierto punto que podría haber sido ilimitado, bueno, pues, realmente yo creo que es una opción que influyó mucho en todos los arquitectos, pues, un poco de posteriores a los años 60, 70, hay diferentes edificios, incluso en España, Saldoviza también, realiza la facultad de Córdoba, un poco en esta línea, pero, bueno, me parece un ejemplo interesante de una gran dureza, pero que, ya veis, con una claridad tremenda en el edificio, pues, con estas cuatro vías principales, un edificio con un planteamiento sumamente urbano y unas vías secundarias transversales, va organizando en baja altura, en planta baja más piso, pues, todo un sistema de calles, de patios, etc., organizando un poco este concepto interesante, que yo creo que era Woods el que acuña, que es el de el ground scraper, es decir, frente al skyscraper, al regascacielos, él acuña este concepto del ground scraper, el que regasca suelos, ¿no?, como un elemento que favorece un poco el contacto, digamos, social, el intercambio de opiniones entre los profesores, los alumnos, etc. Bueno, pues, con estas imágenes, un poco de la época en la cual, pues, el equipo de Camilis y Osipus contó en aquel momento con la asesoría de ese gran ingeniero y consultor que era Jean Roubaix, al cual, en gran medida, se debe el desarrollo constructivo tanto de algunos elementos exteriores, como son todas estas carpinterías muy sistemáticas, como de todo el desarrollo de los elementos interiores. Bueno, en un conjunto que, evidentemente, sufrió variaciones, como no podía ser de otra forma, ese también era el planteamiento de este edificio estera, y que, en los años, digamos, 90, a finales de los 90, fue objeto de una remodelación por parte de San Norman Foster, que da idea de hasta qué punto el edificio es resistente en su planteamiento, que incluso llevó a, digamos, a absorber o a poder asimilar esa gran pieza que es la biblioteca de Foster, conocida en París, perdón, en Berlín, como el cerebro del Berlín, el cerebro del Berlín. Bueno, realmente, el salto en el vacío se produce a partir de este momento, yo creo que lo que hemos visto hasta ahora va a ser, seguramente, lo más interesante de esta tarde, pero, bueno, pues, creo que me decía, como os he dicho antes, me parecía interesante enseñaros, pues, estos proyectos que he ido realizando, algunos de los cuales se ha referido Luis, en este momento, ¿no? Bueno, he traído un poquito, como veis, el plano del campus de San Francisco, pues, con algunos de los edificios, los edificios principales, que yo tuve la suerte, pues, a finales de los 80, cuando fui contratado por la universidad durante prácticamente 10 años, bueno, pues, fueron unos años intensos, los primeros vividos, o los segundos, casi, con Luis como vicerector, había empezado, como él ha señalado, prácticamente, bueno, pues, esa pequeña obra de ampliación de la Escuela de Ingeniería Técnica, y, bueno, pues, la Escuela de Enfermerías, ya veis, siempre, pues, trabajando un poco en la periferia del campus, en la zona periférica, el campus, debido al planeamiento de Regino Boró y José Beltrán, evidentemente, estaba ya consolidado, se habían ido produciendo diferentes operaciones, algunas se ha referido Luis a lo largo del tiempo, estaba también este enclave ocupado por el hospital clínico universitario, la Facultad de Medicina, el laborario que se hizo después, algunas ampliaciones realizadas posteriormente como la de la Facultad de Derecho, y, bueno, pues, había algunas zonas de periferia, una de ellas, por supuesto, era la Escuela de Enfermería, la Escuela de Enfermería, que fue, la verdad es que un proyecto laborioso, porque llegamos a realizar un par de proyectos, el primero se hizo aquí, en este espacio, pero, bueno, luego el Ministerio encargó la ampliación del hospital clínico, y hubo que abordar un nuevo proyecto totalmente distinto, en un terreno más plano, con menos, tal vez con menos interés, pero, desde el punto de vista topográfico, pero seguramente con más interés desde el punto de vista urbano, que fue esta esquina entre San Juan Bosco y el violante de Humberto Laguna y el violante de Hungría, ¿no? Y ya veis, bueno, el edificio es antiguo ya, de hace 25 años, yo le tengo, cierto, bastante cariño, y, bueno, pues está organizado de una forma muy esquemática, pues con un esquema en peine, con un edificio principal, un bloque principal de tres plantas, que es el que da este frente urbano hacia el violante de Hungría, y resuelve un poco la esquina del edificio, y luego un esquema en peine con bloques bajos, con cubierta de un agua, que son aquellos en los que se sitúan, pues, los elementos más singulares del programa, la cafetería, las zonas de rehabilitación, zonas de hidroterapia, cinesiterapia, un gimnasio, etc., incluso, recuerdo cuando el director de la escuela, pues, insistió mucho en una zona de consultas externas, con una asesión independiente, que yo creo que luego nunca se llevó a utilizar, pero, en fin, el edificio, pues, a veces también son, digamos, deudores, bueno, de la época en la que se hacen del programa de necesidades que a nosotros los arquitectos es a quienes nos toca dar el forma, ¿no? Bueno, un poco más tarde, o casi, yo diría, coetáneamente, hubo esta obra, realmente, yo decir, que es muy complicada, que fue la mejora de ampliación de la Facultad de Derecho, bueno, el gran edificio realizado en los años 40 por el regino Glomio José Beltrán, pero que, bueno, aquí veis un poco las fotos de la época anteriores al comienzo de la obra de ampliación. El edificio, pues, por un lado, digamos, tenía un grado de su presencia importante en el interior, porque eran unas distribuciones, cada aula tenía anexo el despacho de catedrático, bueno, había alguna serie de problemas constructivos, luego también, formalmente, pues, la verdad es que el edificio se había quedado un poco, bueno, pues, reducido por la propia ampliación de la zona departamental que los mismos arquitectos había hecho en el año 60, luego había habido esta posterior ampliación, y llegó un momento que se hizo alguna pequeña operación de reforma del sótano, y hasta que, bueno, pues, a principios de los 90 se acometió ya este proyecto, que puede decir que fue de una bastante complejidad constructiva, hubo que alcanzar todas las alimentaciones, etc., que supuso una completa remodelación del interior del edificio, utilizando la planta baja para mantener ahí las zonas representativas, decanato, la aula magna, etc., situar en la planta primera, donde había aulas, en fin, despachos de cátedra, etc., pues, toda una serie de despachos, intentando resolver, además, un tema que la facultad tenía pendiente, que era cerrar, de alguna forma, el anillo de circulaciones que permitía conectar el edificio principal, la segunda ampliación y la tercera, que esta conexión se realiza a través de esa aula, y, por último, situar en la última planta, una planta de nueva construcción, la nueva biblioteca. Evidentemente, el campus estaba muy colmatado, no había lugar disponible para hacer la biblioteca de la facultad y pensamos que la mejor solución era crecer el edificio en altura, recuperando un poco, pues, una cierta escala que el edificio había perdido con algunas de sus construcciones. Bueno, aquí vemos un poco, pues, algunas imágenes. Esta sería la planta de la biblioteca, y una planta diáfana, bueno, pues, la suelta ya con una estructura metálica de cubierta, con una cubierta de cobre. Yo he de decir que procuré ser lo más respetuoso posible. El trazado de la cubierta, como habéis visto, pues, intentaba, bueno, pues, evidentemente, proseguir el trazado de la antigua, remodelando o corrigiendo algunos pequeños problemas de encuentros que esta tenía, y luego haciendo uso de materiales, la piedra de calatorado, que los puestos arquitectos habían utilizado en el zócalo del edificio, para rematar, digamos, este elemento, ya veis, un poco, pues, más o menos ligero, pues, con esta construcción, más o menos didáctica, que es sobre la imposta antigua del edificio, apoya un elemento, un zuncho de hormigón, sobre ese zuncho se apoya la nueva estructura metálica, etcétera, que soporta toda esa estructura. Bueno, como veis, bueno, pues, con un cierto respeto, que se pertenía, como antes decía Luis, el edificio era un edificio un poco más, digamos, en fin, con un rancio abolenco, etcétera, de la universidad, y, bueno, se restauró lo que realmente merecía la pena, que era bastante, en el caso de la sala de actos, utilizamos elementos de madera, pues, un poco con tonos, acordes, con la memoria de la facultad, la planta primera, pues, ya veis, se organizó todo ese sistema de despacho, en las grandes alturas de la planta, permitió, pues, dar una cierta transparencia, mejorando, garantizando al mismo tiempo la privacidad de los despachos, y, por último, colocar una planta diáfana, que era la nueva biblioteca, iluminada a los cuatro vientos. Bueno, este otro edificio, que antes se refería a Luis, efectivamente, el edificio también, ahora no me acordaba yo de las dificultades económicas, pero, efectivamente, las hubo, para la Escuela de Estudios Sociales, hombre, yo creo que fue un proyecto también agradecido, porque la escuela, de alguna forma, no tenía sedes, estaban en el edificio entre facultades, etcétera, y, realmente, pues, hacer un edificio que es la nueva sede, pues, yo creo que también es una actividad, pues, bastante agradecida, ¿no? Bueno, había este solar, que yo creo que fue objeto, ¿no?, de una cesión, no sé si por parte del Ayuntamiento, o por parte del PIN, o por parte del Ayuntamiento, en frente, casi en diagonal, de la Escuela de Estudios, de la Escuela de Difíciles de la Salud, y el edificio se plantaba como un edificio, bueno, pues, de escala media, se significa con otros cuadrados, un poco completo en sí mismo, ¿no?, porque estaba en la zona periférica del campus, y debía tener, pues, un poco, todos estos elementos comunes, cafetería, biblioteca, pues, aulas, despachos, etcétera, ¿no? Aquí veis un poco, pues, un esquema, un dibujo, una perspectiva que hicimos en la época del proyecto, en el cual se planteaba como una concatenación, una serie de amalgama de diferentes elementos que acababan componiendo el conjunto, ¿no? Por un lado, la parte donde se indicaban los espacios comunes, la cafetería, la zona de administración, etcétera, el hall de acceso en planta baja, vinculado o dando frente hacia la calle vivante de Hungría, la biblioteca y la sala de estudio situada en la parte superior, el elemento, este nexo de unión, la zona departamental que ocupaba las dos plantas superiores, y toda la zona docente, las aulas de diferentes tamaños, ocupando la planta baja, ¿no? Bueno, hubo algunas decisiones, como, por ejemplo, la inserción de este patio, un patio que yo creo que fue un elemento interesante, en planta baja, pero también un patio que bajaba hasta la planta del sótano para iluminar, como antes decía Luis, una serie de seminarios y de aulas que permitían ampliar un poco la superficie edificable limitada por el plan general, y que veis un poco en esta imagen, ¿no? Bueno, el edificio tenía también esa visión de ser generoso con la ciudad, recuerdo ese magnífico volumen que publicó la Universidad hace un par, o tres o cuatro años, la Universidad de Zaragoza, arquitectura y ciudad, ¿no? Bueno, pues coordinado por el portal de Montague, por la asunción de Hernández y por la historia de Margarida Viel, en el cual, un poco, pues, yo creo que este edificio tiene algo de eso, ¿no? Es decir, un poco un edificio que se podía haber cerrado en sí mismo, etcétera, pues, bueno, es generoso, aparece una zona de porche, aparece una zona libre, en fin, no sé, había esa voluntad de integrar el edificio dentro de su modestia en ese continuo urbano que establece la calle viviente. Bueno, todo esto, la verdad, es que fueron proyectos de muy largo recorrido, porque este edificio, al que antes se refería a Luis, y que yo también le tengo bastante cariño, la Biblioteca de Economía, pues, yo voy a decir que prácticamente empezó en los primeros dibujos a la misma época casi que la Escuela de Ciencias de la Salud, ¿no? El edificio, al principio, era un edificio en planta baja, luego resulta que se planteó incluso la posibilidad de hacer tres plantas de aparcamiento para financiar la operación, recuerdo ahora vagamente, bueno, finalmente, el edificio se construyó, como lo veis, bueno, pues, con una planta de aparcamiento para uso exclusivo del personal de la universidad, también una planta que permitía el crecimiento de algunos de los depósitos de libros que ya se ocupaban o se situaban en esa planta, y luego dos plantas alzadas. Bueno, el edificio tenía también esa voluntad un poco urbana de establecer como una secuencia que permitiera esta conexión, luego nunca realizada, entre la Gran Vía y la calle Torcerrada, conexión que existía, bueno, y que luego, pues, no se ve más tarde, con una pequeña operación modesta de remodelación de ese espacio, que luego, pues, ha sido, digamos, culminada con la brillante remodelación del Paraninfo de parte de Mariano Perman y Luis Franco, pues, en ese momento yo tenía ese interés urbanístico, digamos, de conectar, bueno, pues, ya que había desaparecido el aula de medicina legal, que era el aula antónico forense, pero pensábamos que esto luego sería objeto de uso cultural y que esta conexión tendría establecerse, nunca se estableció, pero, bueno, el edificio, pues, ya veis, intentaba establecer ese elemento lineal que acompañaba, o que pudiera acompañar al transeúnte en su recorrido entre Gran Vía y Torcerrada. Bueno, con una planta, ya veis, alargada, es en la que, en planta baja, pues, se situaba una grasa de estudio, los archivos, los almacenes de libros, los impósitos de libros, se iban acomodando a los límites del solar, escalonándose y creando unas salidas de emergencia, estableciéndose aquí un hall que permitía también el uso, bueno, pues, independiente, en determinados momentos del día o de la noche, incluso, fines de semana, de la sala de estudio, con independencia de la biblioteca que se situaba en la planta superior y, como ya veis, bueno, pues, la construcción, esa construcción estricta, realizada con un ladrillo prensado, de cazoleta, y, bueno, pues, un poco también con esa preocupación, con el sonido bajo, por la cubierta, que como quinta fachada emerge aquí, con esa secuencia de lucernarios troncocónicos, digamos, insertos dentro de ese continuo de chapa de zinc. Bueno, pues, con estos elementos bajos, esas marquesinas que establecian un poco los diferentes accesos a la incisión, del cual, pues, evidentemente, hubo un cierto cuidado, un cierto esmero en el tratamiento de los interiores, aquí veis la planta principal, la planta de la biblioteca, un poco por, digamos, establecer esa continuidad espacial, esa gran diagonal, prácticamente, de 90 metros, que dentro de un espacio único que va desde esta zona de depósito de hemeroteca hasta el acceso, acceso resuelto con unas puertas de vidrio, pues, permitía disponer diferentes zonas de estudio, aquí con techos más bajos, aquí con techos más altos, con este que es el historio, que recibe la luz del norte, la parte de la hemeroteca, con este pequeño desnivel que establece, pues, estas visiones, en fin, que permitían, bueno, pues, un cierto interés espacial, y, bueno, pues, con esa atención, ya veis, al uso también del interior de pocos materiales, los acústicos, el pavimento de iluminorio, etcétera, elementos que permitieran dar un cierto confort al uso del interior, elementos de iluminación, como también un cierto diseño, utilizando elementos más o menos del mercado, de estas mesas de estudio, etcétera. Bueno, aquí llegamos un poco a estos grandes edificios, que un poco ya son, pues, yo diría que, un poco los últimos, de esta estrecha o intensa colaboración con la universidad durante ese periodo de diez años, ¿no? Bueno, el primer edificio es el edificio A, para mí, sin que sea el edificio A, luego, ya antes es el edificio A, pero, bueno, así es como, nació como el edificio A, Bueno, el edificio A que se trataba en aquel momento de, como antes decía Luis, el problema de todo este campus, luego, si queréis, hablamos en el debate, ¿no? Yo creo que fue esa no propiedad del suelo, ¿no? Es decir, el hecho de que existía un plan, un plan parcial, realizado por una serie de arquitectos en los años finales de los 70, pero el plan parcial que ya, de alguna forma, bueno, pues ya no se acomodaba con las necesidades existentes, con ese plan parcial se realizó el edificio principal, el edificio Torres Quevedo, de esta zona de aparcamiento, pero la universidad no era la propiedad de los terrenos. Y entonces, claro, todos estos edificios que fuimos haciendo, en los cuales yo participé, este edificio de Cancela, el Anaballo, el de Cancún, luego la Escuela de Estiluso, los empresariales que hicimos con el Mariano de Mario Luis Franco, pues fueron objeto de una cesión con cuenta gotas que hacía que se perdiera, digamos, la posibilidad de establecer un plan urbanístico general que hubiera, digamos, controlado, establecido, pues un poco unas ciertas leyes de crecimiento, ¿no? Este planeamiento, pues se hacía, pues eso, con unos estudios de detalle sobre cada uno de estos solares que el gobierno de Aragón en su momento, en el ministerio al principio, iba a pedir. Bueno, el edificio Adaballo, bueno, pues establecía, de alguna forma, bueno, pues esta especie de acogida, digamos, al campus, ¿no? El edificio Torres Quevedo, pues edificio planteado de una forma muy axial, con una frontalidad importante hacia el sur, hacia este gran aparcamiento, de alguna forma, esta parcela, me parecía que esa forma en L que abría con esas dos alas de diferente tamaño, pues era un poco la forma de abrirse, digamos, hacia el acceso, ¿no? Bueno, el planteamiento, ya veis, todos lo conocéis, es muy sencillo, dos alas, el ala esta, más baja, de tres plantas, es la que alberga los edificios, perdón, los espacios comunes, los parios docentes, aulas de diferentes tamaños, la cafetería en planta baja, y el ala, digamos, orientada al norte-sur, es la que establece, o recoge, pues los edificios en la zona departamental, con los laboratorios, los despachos, etcétera, pero bueno, con esta preocupación también de que el edificio fuera este espacio urbano, este espacio acogida, bueno, pues con esas prolongaciones que abordemos con la realidad, de muros de hormigón, este plano de agua que antes Luis comentaba, planteado casi como una extensión este espacio de la cafetería, con esta zona verde, que, en fin, también me hubiera gustado, a lo mejor, que hubiera sido objeto de un granito, en fin, más de otro tipo, pero, bueno, pues de este modo, pues el edificio de alguna forma establecía esa puerta de acceso al campus universitario, ya veis un poco más en detalle, bueno, pues este tratamiento de la sección, esa, digamos, preocupación que yo siempre he tenido por el tratado, el trazado del tratamiento de los espacios de comunicación, porque yo no soy de estos espacios donde, bueno, evidentemente las clases se imparten, se reciben los conocimientos, pero es en estos espacios donde se realiza muchas veces el intercambio de otro tipo, en fin, campo social, entre los estudiantes, etcétera, y me parece que estos espacios son siempre en mis proyectos, no es que de alguna forma establecen el cañamazo, el núcleo vertebral, el entorno al que se organizan los edificios y se van luego conectando, enchufando, acoplando, ya lo que serían los espacios, digamos, docentes, los pachos, etcétera, salas de grados, ya conocéis, las salas de diferente tamaño, las más pequeñas en los pisos superiores, etcétera. Bueno, con estas imágenes, bueno, el edificio también es un edificio de pocos materiales, fundamentante esa estructura porticada de oligón que queda vista en las pantallas y esos rellenos de los interespacios de luces muy, digamos, homogéneas realizados con paneles de aluminio que permiten, bueno, pues, realizar zonas tierras, zonas totalmente avistadadas, zonas vistas, etcétera, bueno, y estos lucernarios que de alguna forma también introducen la luz de norte y establecen pues como esos elementos más visibles desde las visiones marmejanas. Bueno, bueno, el edificio Betancur, así como en el caso de la Bayron, pues sí que había, digamos, una cierta, en fin, ciertas referencias, ¿no? Pues el acceso, etcétera, en el caso de Betancur no existía, ¿no? Realmente era un edificio ahí perdido en medio de la nada, un edificio que fue cambiando de posición, más cerca, más lejos, etcétera, al final se quedó ahí, luego, bueno, pues afortunadamente el trabajo de Ricardo Tabanta, de José Antonio Alfaro, de Pablo de la Cali, de Gabriel Oliván, consiguió, años más tarde, pues ligar de una forma brillante, pues un poco, el edificio actual, el Torres Quevedo con el Betancur, pero bueno, era un edificio en el que esa falta de referencia hizo que el edificio se organizara, pues como, en torno a una serie de patios interiores de diferente tamaño, de diferente condición, el patio central, en torno al cual, pues gravita o rota todo este edificio, constituido básicamente, pues por cuatro partes, ¿no? Un poco la parte docente, ya sabéis, en el principio, pues era la sede de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, la biblioteca, biblioteca que tenía esa vocación de biblioteca de campus, la zona departamental, el Departamento de Ingeniería Mecánica, y luego, pues un poco, toda esa serie de naves talleres, sin olvidar, por supuesto, de ese gran comedor en cafetería que se sitúa en la planta. Como veis aquí, vuelve a aparecer, también desde el punto de vista de la representación gráfica, esa preocupación por los espacios y la circulación en torno a este patio central, que luego se cierra el anillo en la planta primera, que permite conectar los cuatro elementos constitutivos del edificio y la aparición de patios más pequeños, este que era el sala de estudio, sala de actos, estos espacios de relación, zona de naves talleres, ¿no? Porque me parecía que, bueno, pues era una forma también de permeabilizar la relación de algunos elementos del interior con el exterior y de crear espacios que, bueno, yo seguramente incluso hubiera pensado que iban a tener si iba a fomentar el uso, lo que pasa es que, bueno, imagino que siempre hay problemas de mantenimiento o de otro tipo que hacen, bueno, pues que estos espacios a veces no sean excesivamente utilizados por parte de los estudiantes. Bueno, ya veis aquí también el edificio, pues un poco primo hermano del edificio de Aravailo y sus planteamientos constructivos, también con una estructura vista de hormigón, esa estructura porticada con un 10 de 9 metros, aparición de elementos de pantalla, algunos elementos más singulares, esa preocupación también siempre por modular, por controlar, por la intensidad o la incidencia de lo natural, y bueno, por esa aparición de los patios que evidentemente, pues yo diría que así, el elemento desde el punto de vista más interesante del edificio es casi el vacío central en torno al cual se organiza toda la vida en el propio edificio, bueno, algunos espacios singulares, como la biblioteca, biblioteca o la sala de actos, donde se utilizó estos elementos de madera, los tisos acústicos, bueno, pues para conseguir, como antes os decía, en el caso de económicas, esas condiciones de calidez, de confort, acústico y visual que son interesantes entre este tipo de edificios. Bueno, y me permitió traer una imagen, bueno, pues de un concurso que la Universidad como fue en el 99, concurso para el tan especial del campus tecnológico de la 5, la ACTU, que no van a ganamos, bueno, yo formaba parte de un equipo amplio, formado, pues, por Iñaki Alday, Maraita Joder, Maraita Germán, Luis Franco, también estaba Javier Monclus como consultor, etcétera, bueno, no ganamos, pero bueno, me interesaba ver un poco, por ver cómo, desde luego, yo que había participado y luego participé con Madero Luis en el diseño escobetano, prácticamente, yo creo que habíamos hecho ya el proyecto de la escuela de empresariales, cómo nos imaginábamos un poco ese cosido, esa especie de, bueno, pues estaba este elemento existente, estaban los elementos del ITA, los elementos, los edificios que antes comentaba Luis, de la Diputación, el Instituto Val, el Instituto de Amcur, empresariales, y un poco el territorio, ¿no? Estaba también, bueno, pues todas las vicisitudes que el área 5 había soportado luego de los años, la provincia era mayor, luego apareció Parque Goya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis, un poco la propuesta se planteaba como el sumatorio o la superposición de estos tres conceptos, por un lado, la estructura, ¿no? Yo realmente decir que no soy, en fin, enemigo, a mí, el automóvil, pues me parece, en fin, que puede, que puede integrarse, digamos, convenientemente, ¿no? No soy enemigo en el sentido de decir, bueno, todo el aparcamiento tiene que situarse en la periferia, ¿no? Bueno, me parecía que esta opción era interesante, establecer un anillo de circulación rodada, que es esta línea roja que veis, que suponía, pues evidentemente, la calle esta, venía por aquí arriba, bajaba por aquí y volvía a cerrarse por acá y en torno a este anillo es donde se enchufaban esas seis piezas de aparcamientos prácticamente dimensionadas con las mismas características que existente y luego, al interno de esta zona, pues ya había, como veis, pues una serie de recorridos peatonales, en azul, la gripicia, etcétera, o la zona verde que podía ser incluso el transporte público, ¿no? Esto era un concepto, el otro era las zonas verdes, me parecía que había que sacar partido la topografía, por supuesto, había que sacar partido de esta acequia consistente y también conectar, digamos, toda esta zona verde, esta zona verde importante, a través del campus con las riberas del Ebro, tanto en esta zona de acá y con Parque Goya, por supuesto, de más sección, como veis, como en alguna zona que podría ser la reurbanización, como un boulevard, etcétera, la calle María Luna con este nuevo trazado y por último, pero no por ello menos importante, estos dos elementos que eran los equipamientos, la zona, el centro cívico, por así decirlo, del campus, que podría estar organizado en torno a este eje norte-sur, acá, y este eje también norte-sur, esta planta quebrada que podría conectar con los pasos a través de la autopista. Bueno, esta era un poco la forma de decir, bueno, no hay planeamiento, pero a posteriori con una serie de pies forzados que son los edificios, cuál hubiera sido, a nuestro entender, la forma de organizar este campus. Bueno, nosotros no ganamos, bueno, y he de decir que no tiene nada que ver, pero efectivamente, en cierto sentido, coincidíamos con lo que luego José Antonio y su equipo hicieron en este elemento, esta zona cívica que de alguna forma establecía esa conexión entre el edificio de Tancur y el Torres. Bueno, el Sariales es un proyecto un poquito posterior, un poco pasa en esta obra como en el de Estudios Sociales, ¿no? Que es una obra también acabada en sí misma, es decir, la escuela pues estaba separada de la facultad, ellos estaban situados en el edificio de la plaza de los sitios que evidentemente no cumplía las condiciones oportunas se trató y aquí también se planteó un edificio digamos autónomo que disponía de la serie de servicios, cafetería, sala de actos, sala de estudio, biblioteca y otra vez acá vuelve a aparecer esa planta en L como en el edificio Adabayron, aunque en este caso pues también la zona departamental se organiza acá, el edificio es más pequeño, una zona compleja en planta baja ya veis con posibles accesos con situaciones complementarias en planta baja donde se organizan por las salas de reuniones, dirección, sanitaría, etcétera, etcétera y una L ancha recorrida por un elemento, por un corredor longitudinal en sentido de este oeste acompañado, acompasado a un patio interior que permite la iluminación de esas zonas centrales en una cierta anchura como es esta. Aquí veis la planta baja en la que cada uno de los volúmenes la sala de estudio biblioteca, la sala de actos, etcétera, etcétera, la cafetería pues adquieren una cierta autonomía bueno, unidas como luego veremos por supuesto por la construcción, por el material y también por los elementos una vez más de comunicación que adquieren digamos un papel importante y que permiten ya veis esta conexión un poco sectorizada entre la zona departamental con estos volúmenes que se sale a la exterior de los seminarios y toda la zona docente organizada por estas aulas estas aulas dotadas de unas terrazas también dotadas al sur incluso pensábamos que en algún momento determinado algunas actividades podrían ser a nivel libre y a veces estas cosas es comer flores pero en fin nos parecía que este concepto que llamábamos de la aula mediterránea pues podría ser incluso interesante bueno, la edificio consiste aquí enfrente pero en este caso es una estructura de amídeo hormigón pero bueno, el edificio está organizado pues con una serie de grandes paneles prefabricados de grandes dimensiones y bueno, la presencia luego de estos elementos de aluminio en las zonas de seminario que antes comentábamos y también bueno, una vez más pues esa preocupación con estos captadores de espacio baratos que son los patios ¿no? algunos de ellos exteriores como este de aquí con nuestras aulas mediterráneas orientadas al sur los volúmenes de la cafetería aquí vemos la fachada sur o estos patios interiores ya habéis visto en planta que el edificio se orientaba con ese eje pasante acceso digamos desde el norte que pensábamos que sería el acceso desde el transporte público o la zona peatonal acceso desde el sur desde la zona de aparcamiento entonces no estaba previsto que era un aparcamiento que se hizo después en el espacio norte y este eje digamos norte-sur este estímulo pasante es el que estructuraba un poco la circulación interna del edificio bueno, pues con esta atención ya veis incluso en materiales modestos siempre hemos sido convenidos porque los presupuestos así lo demandaban no solamente los presupuestos sino también yo creo que una cierta forma de entender la arquitectura de la profesión pero bueno estos interiores sencillos esa atención que antes comentaba Luis a la presencia un poco de la luz natural de los espacios de comunicación el hall o en este caso la biblioteca y la sala de estudio interconectadas espacialmente pero no acústicamente con estos elementos de vídeo que están diciendo las separaciones de armas bueno, la verdad es que vamos un poquito más de tiempo bueno pues ahora casi iba a explicaros tres proyectos que son de fuera de Zabagoza bueno, más recientes relativamente recientes este desde ya 10 años o más 12 años que es un pabellón universitario que bueno, fue un concurso que convocó la Universidad de Castellón la Universidad de Castellón es una universidad de nueva creación yo creo que ahora hace poco se cumplió el 20 el 20º aniversario de su constitución la Universidad de Jaime I y bueno está situada acá esta es la ciudad de Castellón la periferia el campus es un plan parcial del arquitecto Antonio Fernández Alba bueno, ya veis organizado con unos ejes más o menos muy claros embarcados bueno, pues con esta ahí la llaman la exedra bueno, pues con una serie de edificios algunos estos primeros de la mano del propio Antonio Fernández Alba algunos luego posteriormente realizados por los equipos de la Universidad de Castellón bueno, los edificios de la Universidad de Castellón la biblioteca el rectorado etcétera de modo aquí esto ha aparecido el tranvía con lo cual también este espacio cuando yo hice el edificio pues eran exclusivamente aparcamientos yo creo que el tranvía ha ayudado un poco ha aparecido esta zona verde nueva creación etcétera bueno, en el año 99 la Universidad convocó un concurso que tuve la suerte de ganar para hacer el pabellón universitario una zona periférica como siempre que toca a veces de en este caso de la Universidad de Castellón que se dejó centrar el ágora el edificio tal y el pabellón era una superficie amplia un pabellón de grandes dimensiones mayor que el que había hecho unos años acá antes acá en la Universidad de Zaragoza bueno, pues unos 8.000 y pico metros cuadrados que se planteaba pues evidentemente como un pabellón de uso por parte de los estudiantes y del personal universitario es decir no era un pabellón de competición entonces bueno ya veis nos aparece el edificio formado por dos piezas básicamente que se ven claramente en la sección la gran sala polivalente una sala de grandes dimensiones de 88,8 x 33,3 de ancho que es una sala polivalente la primera decisión que yo tomé fue ubicar las pistas de entrenamiento en serie digamos una decisión más sencilla hubiera sido agruparlas pero me pareció que como básicamente iba a ser pistas de entrenamiento era más confortable tenerlas de este modo y luego como luego veréis con un sistema de cortinas elevables que ya habíamos utilizado aquí en el pabellón de Zaragoza pues establecer una cierta independencia a cada una de estas pistas que luego evidentemente se podían unir para hacer cuatro pistas de básquet dos pistas de balón mano o una cancha central en los momentos en que hubiera alguna competición bueno por supuesto es un pabellón universitario esto quiere decir que había pues una serie de oficinas del sector de actividades deportivas aulas de observación aulas de ecotipo seminarios etcétera y juntamente con eso bueno por una serie de gimnasios diferentes características y por supuesto toda una zona importante de vestuarios algunos de ellos de equipos había estas ocho parejas de vestuarios de equipos otros vestuarios más amplios para los usuarios de los gimnasios y luego pues toda una zona de vestuarios de personal árbitros etcétera etcétera bueno aquí una vez más bueno pues aparece un poco el tema de los patios ¿no? el edificio pues ya veis de una planta rectangular en el cual pues aparece una serie de patios en la planta baja en este caso esto era una cafetería que luego creo que lo han utilizado como una sala polivalente y aparecen patios incluso en altura ¿no? bueno la organización ya veis una organización clara doble pasillo de acceso entrada por acá atravesando los vestuarios unos pozos de luz revestidos con un glas que permitía la iluminación y la ventilación de estos vestuarios en planta baja algunos son directos al exterior la zona de oficinas una cierta sectorización de accesos es decir la gente el público podía subir por esta escalera llegar acá a las aulas o bien distribuirse por los raderíos y los usuarios a través de una serie de entornos pues ya tenían acceso a estos vestuarios y a través de estos almacenes pues a las diferentes canchas ¿no? bueno aquí vemos pues un poco toda la zona de vestuarios perdón de gimnasios y bueno y luego algunos espacios que yo creo que una vez más a veces me parece que son de los mejores del edificio como por ejemplo este patio abierto en cubierta que luego organizamos una cubierta de césped artificial o esta sala yo la llamaba la sala de estributo no sé si lo utilizo para este uso pero que en alguna ocasión una sala larga pero aquí instalada con una visión muy interesante sobre el volumen de la sala principal y luego la organización de las plantas de cubiertas de algunas salas de reunión y también de las instalaciones ¿no? del grupo de electrógeno de cuatro calderas etcétera bueno ese tipo de cuestiones que creo que hacen que el edificio tenga un mantenimiento pues bastante digamos cómodo bueno aquí ya veis también la construcción fue objeto de un tratamiento pormorizado en un edificio que había que construir a 400 y 500 kilómetros de distancia con unas listas de obra semanales o como mínimo pero bueno que permitía ya veis este sistema de construcción en seco de ensamblaje con una estructura metálica que quedaba vista al exterior que se revestía en el interior bueno pues un sistema de paneles acústicos muy sencillos de hidracemento revestimiento de paneles de madera chapados en abedul que un poco establecían pues como en los casos anteriores ciertas condiciones de confort acústico visual etcétera que yo creo que a veces en estos edificios grandes en los cuales hay cierto rebote etcétera pues son interesante son interesante controlar bueno aquí veis un poco fotografías del proceso de construcción de la obra bueno el plan parcial de Antonio Fernández Alba establecía que el edificio los edificios del campo se hicían de cerámicos Antonio estaba pensando evidentemente en ladrillo así que él había construido los suyos pero bueno yo pensé que hacer un edificio con estas misas tan grandes etcétera en ladrillo pues me parecía un poco en fin en contrasentido entonces utilicé por primera vez la verdad es que en aquel momento pues no había tanto uso como luego ha habido estos paneles cerámicos unos paneles cerámicos que el arquitecto Renzo Piano había diseñado unos años antes para un fabricante francés mirofré paneles cerámicos grandes o sea son de arcilla de 1,40 x 30 cm que permitían como veis pues esta construcción en seco con unas perfilidades auxiliares y ese ensamblaje que me parecía como un elemento que por un lado respondía a esa condición cerámica que se quería que tuviera el campus de una ciudad además productora como es Castellón de cerámica y por otro lado pues tenía un poco ese comportamiento permitía ese comportamiento interesante desde el punto de vista climático y también acorde un poco con las grandes inversiones del edificio bueno aquí es el edificio acabado como ya veis con esa construcción estricta estructura metálica bueno cada planta un poco estaba descompuesta en dos elementos 2.40 1.50 2.40 1.50 para luego en algún momento también organizar como en el caso de la fachada en la Bosa Oeste si no recuerdo mal estas grandes tribunas que como voy a explicar pues también establecían ya veis aquí una especie de zona perimetral en torno a la pista que conectaba perdón aquí los raderíos con la zona alta creando estas zonas de estancia de en torno a la pista por el área y vemos estas tribunas con el edificio culminado por esa secuencia de disfornarios orientados al norte resueltos con estas vivas entre los IA que salvan a luz de los 33 metros y bueno también una decisión interesante que yo creo que se tomó en el proceso del proyecto cuando el concurso se ganó y el edificio estaba arriba luego me di cuenta porque había una diferencia de cuota entre la calle de acceso que es esta de acá y la calle posterior el edificio situa en la cuota superior entonces en el proceso ya del proyecto de ejecución tomé la decisión que yo creo fue razonable de situarlo abajo de tal forma que como veis aquí en la parte posterior el edificio está un poquito reunido aquí esto permite salvar esa salida de emergencia que accede a la planta primera con una especie de escalera de rampa muy tendida y también minimizar un poco el impacto de un edificio tan grande que dirían también ellos en la universidad que la altura libre interior fuera de ese pico en fin para determinado tipo de competiciones pues minimizar vivo esa causa de incidencia de ese volumen en el conjunto del campo aquí hay una imagen de ese patio interesante que me parecía a mí que conecta un poco la cafetería con el exterior unas imágenes del interior como ya veis con ese uso también de muy pocos materiales de esos acústicos los caneles de Avedul esa preocupación por establecer esas continuidades visuales y espaciales entre las zonas de gimnasio con la pista polivalente o esa así llamada por mí al menos sala de prima etcétera bueno y aquí pues este espacio que yo creo es un espacio interesante que al final salió acabó apareciendo por allí que fue este espacio este patio abierto en la cubierta revestido pues con este pavimento sintético de césped artificial con estas celosías que matizan un poco la relación con el exterior y que yo espero por lo menos esa era la idea que se pudiera utilizar o que se pudiera haber utilizado para actividades de aire libre también sí cuestiones de este tipo de tal forma que como veis el edificio planteaba esta especie de oquedades que permitían un poco establecer una relación más interesante entre el interior y el exterior bueno rápidamente bueno se enseña un edificio que bueno no es que sea estrictamente universitario pero sí creo que es en el sentido de que el consorcio de la Universidad de Zaragoza está integrado también por la Universidad de Zaragoza juntamente con la consejería de la ONG ya no sé exactamente cuál es antes de la Universidad de Inovación y el y la el ministerio que ahora tampoco sé cuál es porque lo hicimos el proyecto y lo que era el de en fin no en fin es un consorcio entre el ministerio la yudación y la Universidad de Zaragoza bueno como sabéis pues bueno el Laboratorio Sustralano de Canfrán que además lleva brillantemente como director científico José Ángel Villar bueno pues está en este túnel existente entre bajo el tobazo entre el túnel carretero y el túnel ferroviario bueno a 850 metros bajo bajo tierra lo que permite bueno pues que puedan tener digamos albergar experimentos que permitan filtrar de una forma muy estricta las realidades económicas según me han escuchado en alguna ocasión bueno entonces aquí veis un poco Canfrán bueno pues con esas imágenes antiguas que yo le tengo cierto aprecio que apareció en un libro interesante publicado hace dos años Canfrán el mito sobre la estación ya veis bueno pues esa imagen estupenda de los Pirineos con el nido oso esa cicatriz que es la gran playa de vías construida a principios del siglo pasado bueno pues inventando un paisaje artificial es decir ahora lo vemos en Canfrán vemos todo aquello pues poblado por todo tipo de pinos abetos etcétera pero realmente gran parte de este paisaje es un paisaje inventado que tenía como visión fundamentalmente proteger la playa de vías estableciendo la canalización de estos vagancos tanto al este como al oeste con las plantaciones de árboles que permitían también evitar que los aludes pudieran llegar a la playa de vías estas imágenes también interesantes de la estación de la gran estación internacional realizada por el director perdón el director de ingeniero Rodríguez de Tampierre y bueno pues toda esa serie de galpones de elementos semindarios que la verdad es que cuando tuvimos el año pasado la oportunidad de hacer el curso de verano pues dieron bastante juego porque incluso a mí me parece desde el punto de vista arquitectónico casi yo diría que casi me parecen más interesantes que el propio edificio de la estación que es un edificio bueno que ahí está pero que bueno realmente es una arquitectura en fin bastante ecléctica clásica en cierto sentido bueno pero juntamente con estas referencias cuando uno trabaja en Canfrán pues por supuesto no se puede olvidar estos grandes edificios que hizo el granito Miguel Fisac en los años 60 este edificio para la compañía eléctrica y por supuesto la iglesia de Canfrán bueno más luego esta visión pues bueno yo creo que muy atractiva de la forma en que la naturaleza ha ido invadiendo luego toda esta playa de vías que había supuesto ese gran esfuerzo que antes veíamos en las imágenes anteriores bueno la parcela era una parcela pequeña de 727 metros cuadrados en el año 2008 en parque fue el consorcio convoca un concurso para construir la nueva sede es decir el edificio el túnel está por acá y se trataba de hacer un edificio que fuera la sede administrativa la que había regalado espacios de dirección etcétera etcétera y fundamentalmente despachos destinados a servir casi como telecientíficos yo creo que ellos lo tienen organizado de tal forma que los científicos envían sus proyectos si los aprueban realizan sus experimentos en el túnel y luego disponen de una serie de despachos bueno con control magnético etcétera y una serie de servicios comunes en este pequeño edificio que construimos o terminamos hace un par de años bueno el lugar es por aquí en una zona bastante bonita de Canfrán aquí está el Iveselfisac aquí les conocáis el pueblo estación café de estación por supuesto está el Iveselfisac el ayuntamiento un proyecto deportivo la parcela de aquí en una parcela en la zona de forestal está el Iveselfisac está el Iveselfisac